Un pajarillo voló, llevándose en vuelo eterno Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño El pajarillo que niño recogí, triste del suelo La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor Madre de quien aprendiste que al ver caerse un lucero Si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo Cuántas luces promisorias bajaron a tu pañuelo Y en silencio les pediste lo que jamás concedieron La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor No pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo Me recodo de mi tonada, nada pidas que lo ruego Madre de quien me busque es allá donde los espejos Se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre quiero que me busques allá donde los espejos Se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre baja mi presencia, mi simple andar sobre el suelo Y ese gesto clandestino de tu amor sobre mi beso La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló Pero marcha se dejó como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño El pajarillo que el niño recogí Triste del suelo, la tarde se ha puesto triste Y vamos en vuelo eterno Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló Pero al marcha se dejó como prenda de consuelo Pero al marcha se dejó como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño El pajarillo que el niño recogí Triste del suelo La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor Madre de quien aprendiste que al ver caerse un lucero Si venimos en voz baja se nos realiza el anhelo Cuántas luces promisorias bajaron a tu pañuelo Y en silencio les pediste lo que jamás concedieron La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor No pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo Que recode mi tonada, nada pidas que lo ruego Madre de quien me busque es allá donde los espejos Se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre quiero que me busques allá donde los espejos Se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre baja mi presencia, mi simple andar sobre el suelo Y ese gesto clandestino de tu amor sobre mi beso La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor ¡Suscríbete al canal!